El pasado 1 de abril se llevó a cabo el primer simulacro de desalojo total por sismo en las torres 1 y 2 de Vanesco en el Rosal. Esto forma parte de la capacitación y preparación de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestra comunidad en materia de seguridad y salud laboral para prevenir cualquier hecho de accidente, de enfermedad y que podamos ser entes multiplicadores en las comunidades donde vivimos. El simulacro se hizo en pocos minutos, ya la gente había desalojado la torre, nos pusimos en la zona segura y ya hicimos la recuperación, las personas ya volvieron a subir a sus respectivas oficinas. La actividad contó con el apoyo de representantes de Fumbicis, bomberos del Distrito Capital, Protección Civil Chacao, Seguridad Ciudadana Chacao y la Policía Municipal de Chacao. Los niveles de amenaza por sismo, incluso por inundación y otras amenazas a nivel tecnológico dan pie a que los municipios, todo el municipio, lo que es la comunidad empresarial, la comunidad residente, se preparen. En el simulacro, que duró cerca de 20 minutos, participaron más de 760 personas, entre trabajadores, clientes y proveedores, que estaban en las Torres del Rosal para el momento. Me sentí segura porque de pronto había una planificación y bueno, creo que los resultados se evidenciaron en poco tiempo, salimos todos bien y cumplimos lo que había que hacer. El nivel de compromiso de todos los empleados, las directrices las siguieron de verdad de punta a punta, principalmente el trabajo en equipo que se vio en la torre hoy fue espectacular.